Bueno, y después de levantarme del parque donde estaba bien sentado, ya escuché a la banda comunal, oiga, la escuché desde el parque. Ellos ensayan allá en la Casa de la Música. Vamos a caminar a ver si es que están fuera o están desfilando dentro del campo verial y eso fue lo que ocasionó que sonaran tan fuertes. Vamos a ir a darnos una vuelta al campo verial, a ver si logramos verlos. Si están afuera, nos vamos a salvar. Si están afuera ensayando, pues nos vamos a salvar. Y ustedes también se van a salvar porque van a tener la oportunidad de ver a la banda comunal en uno de sus ensayos. Bueno, llegamos a Narimi, el complejo deportivo, recreativo y cultural de Orotín. Vamos a caminar por la pista. Por esta parte anduvo hace unos días el famoso Sherman Whitty. Sherman Whitty estuvo aquí. Por aquí estuvimos acompañándolo y haciendo una nota sobre la visita que hizo. Esa visita la organizó don David Peity, que es el dueño de La Ponderosa, Manacasta. Bueno, llegamos al campo, al antiguo campo verial, hoy en Narimi. Vamos, allá hasta el fondo están los de la banda comunal que están ensayando. Y entonces, pues nos vamos a disponer a escuchar unas dos cancioncitos por lo menos. Gracias. 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 Espero que les haya gustado el rato que les traje ahí de ensayo de la banda comunal. Y, pues, ahora sí voy buscando la casa. Ahí les dejo el campo ferial, antiguo campo ferial, hoy complejo en Larime. Para que lo visiten, es un lugar bastante acogedor y donde se pueden practicar un montón de disciplinas deportivas. Nos vemos en un próximo video. Chao.